Hola amigos, les habla el Dr. Ramírez con un minuto de salud mental. ¿Sabía usted que hay 10 factores que causan la depresión? Uno de ellos es el factor toxinas. ¿Cómo puedo yo saber que tengo este factor? Bueno, si usted tiene altos niveles de plomo en sangre, si usted trabaja en fábrica de baterías, si su agua potable, en algunos casos, está contaminada, si usted tiene mucha exposición a la tierra y al polvo, o aún algunos suplementos de calcio son altos en toxinas. Hoy en día, nuestro mundo tiene muchas toxinas, pero hay mucho que podemos hacer para evitarlas.